En el marco de las fiestas religiosas, culturales y artísticas que se realizan cada año en la vereda El Carmen, municipio de Piendamó, en esta vez se desarrollaron varias actividades recreativas para los niños, mujeres y comunidad en general. Hemos recibido visitas desde el día viernes, sábado y hoy domingo de jugadores de Cali, escuelas de fútbol de Cali, escuelas de fútbol de Timbío, de Morales, de Cajibío, de Piendamó y estamos hoy recibiendo el paso de la ruta del tren. Bueno, estas actividades año tras año se han venido fomentando aquí en la vereda debido al flagelo de la droga. Es importante ver a estos niños ahorita como los tenemos participando de estos eventos. Habitantes del Carmen, Piendamó brindaron un excelente recibimiento a los ciclomontañistas de otros municipios del Cauca que participaron de la ruta del tren y el cañón del río Piendamó, donde se adelantó un recorrido por veredas de Cajibío y Piendamó. Bueno, la verdad es un evento muy interesante, ya que motiva a estos lugares, a estas poblaciones a que sean más visitados. Esto es un ecoturismo muy bonito y la verdad es interesante que los líderes de las diferentes zonas se integren. Que se dediquen a participar y a competir, o sea, no tanto competir, sino a practicar el ciclomontañismo o cualquier deporte que nos ayuda no solamente por vanidad, sino por salud. Bien, la organización, todo bien, bueno en recibimiento en toda parte, la gente muy amable, brindan agüita, brindan lo que sea, de todo brindan, muy bueno. Esta jornada, que fue especial para los habitantes de esta zona de Piendamó, se realizó gracias a las administraciones de Piendamó y Cajibío y el apoyo del Comité Departamental de Cafeteros, entre otras entidades. En este periodo, pues lo que he querido demostrar siempre con este tema de paz, pues demostrar nuestras partes turísticas y mire toda nuestra comunidad que ha sido alocuente a este encuentro, pues y esperando que nosotros podamos potencializar más nuestro municipio. Agradecemos a todas las veredas, en especial a la vereda del Carmen, por el acompañamiento que nos están haciendo, por el recibimiento de todos estos ciclistas. La Ruta del Tren es una iniciativa, digamos, de un grupo de jóvenes, de instituciones que se juntaron, aunaron esfuerzos para construir esta gran actividad deportiva que se realiza hoy, tanto en el municipio de Cajibío como en el municipio de Piendamó. Como tradición, propios y visitantes disfrutan de estos eventos que se organizó por la Junta de Acción Comunal en apoyo de la comunidad de la vereda El Carmen. En Piendamó, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.